Empezamos Noticonadis con las noticias más importantes de la semana. Emprenda y despega tu emprendimiento con Conadi. Esta iniciativa busca convocar 320 emprendimientos de personas con discapacidad y sus organizaciones. Durante este año el proyecto se desarrollará como piloto en Lima y Callao, e incluye un paquete de beneficios como acompañamiento técnico, capacitaciones, participación en ferias e insumos para el fortalecimiento de los negocios. Conoce todos los requisitos en nuestra página web como www.gov.pe slash conadis. Fachadas iluminadas de azul. Corazón Azul es una campaña impulsada por la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que tiene como propósito sensibilizar a la población, alentar su participación masiva y servir de inspiración a medidas que contribuyan a poner fin al delito de la trata de personas. Campaña de certificación en Pasco. Gracias al trabajo articulado del Centro de Coordinación Regional del Conadis en Pasco, la Dirección Regional de Salud y la OMAPED de Huachón, más de 80 personas recibieron su certificado de discapacidad. Dicho documento les servirá para iniciar su trámite de inscripción en el Conadis y acceder a los beneficios que señala la normativa vigente. Finalmente, y como todos los domingos, les invitamos a sintonizar nuestro programa Sin Barreras por Radio Nacional en el 103.9 FM y 8.50 AM a las 8 de la mañana. Y esto fue NotiConadis, un podcast en señas. Conadis, acercándose más a la gente.